Hay que decir cómo se dieron las cuestiones, como cada 7 de agosto, en nuestro país quienes profesan la religión católica celebraron a San Cayetano. Tucumán no fue la excepción después de dos años con restricciones y por la pandemia. La parroquia de Brígido Terán 980 permaneció abierta para que los fieles pudieran llevar sus pedidos y agradecimientos. La misa central se realizó a las 16 y estuvo presidida por el arzobispo de Tucumán, el monseñor Carlos Sánchez. Para acceder a la iglesia, tanto para las misas o para saludar o rendir las honras al santo, era obligatorio el uso del protocolo sanitario, es decir, el tapabocas, no tocar las imágenes en el templo y sanitizarse las manos antes de recibir la Eucaristía. En el último momento en que las puertas del templo estuvieron cerradas fue a las 15 cuando comenzó la preparación de la figura para la procesión. La procesión hay que decir que fue multitudinaria, después de dos años con limitaciones, los fieles pudieron caminar y acompañar a la imagen de San Cayetano en este momento tradicional, esta procesión que comenzó una vez concluida la misa central. El recorrido se dio por avenida Pedro Miguel Araos hasta la plazoleta Dorrego y de ahí continuó por avenida San Peña hasta José Ingenieros, el nodo de emergencia 107 y luego regresaron por avenida Brígido Terán hasta el colegio San Cayetano. Así es, es un día de fiesta para nuestra comunidad de acá de la capilla y para el colegio y para todo el barrio, para todos los devotos de San Cayetano. Bastante gente, este es mi primer San Cayetano, yo estoy volviendo después de un tiempito a Tucumán, así que mucha, mucha gente hemos visto. Mucha gente emocionada al ver ya la celebración así de modo presencial como estábamos acostumbrados. La verdad que es un día especial de San Cayetano y bueno, gracias a Dios yo tengo trabajo y más que nada vengo a agradecer, voy a pedir por el trabajo de toda la gente que lo necesita, está pasando la verdad momentos difíciles en la Argentina en general. La verdad que venía desde chico por un amigo que me trajo, bueno, una vez que conseguí trabajo, siempre estoy tratando de venir en algún momento, trato de venir todos los siete, a veces puedo, a veces no, pero un día como hoy no se le falla a San Cayetano. En cualquier momentito hay que llegar, sí, y dar gracias. Bueno, yo en el caso mío por mi familia que tiene salud y tenemos, gracias a Dios, y San Cayetano todos los días el pan y la comida en nuestra mesa, que es algo hoy en día hay que agradecer. A pesar de tantas vicisitudes que uno está viviendo, al menos este día de júbilo enmarcado en San Cayetano a través de Dios Padre, estamos acá dando gracias. Más bien es para agradecer por todo lo que nos dan y por todo lo que nos quitan, y así es como dice que mi cansancio sirve al otro como descanso. Nosotros somos de Los Vallistos, Banda de Río Salín, tenemos la Fundación Varada Mudra, hemos venido hoy a agradecer porque fue una de las fundaciones que ha salido a trabajar en el peor momento de la pandemia, y llevábamos todos los días de comer a 700 personas por día para ayudar como alimento y todo eso, y creo que un día importante como hoy, más el trabajo y más el pan, hemos venido con una parte de mi equipo, porque la mitad ya se fue, hemos venido a agradecer por todo lo que tenemos, trabajo, pan, y bueno, que este año sea un poco mejor de todo lo que hemos pasado. Bueno, decíamos que las normas, la procesión, la participación religiosa después del tiempo de pandemia se han flexibilizado, y esas son las imágenes que denotan la necesidad espiritual de la gente, de participar, de estar, de agradecer, de pedir, sabemos que son tiempos sociales muy complejos los que atravesamos, y esta necesidad emocional también se vio evidenciada en la cantidad de gente que participó de la procesión, estas imágenes que vemos captadas por un dron, que muestran, bueno, el recorrido de los fieles, y esta necesidad de refugiarse en la espiritualidad en estos tiempos difíciles.